Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Nelson Elchanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe, con otro tip informativo que tiene que ver con el comportamiento de los medios de comunicación en Colombia frente a la candidatura de Gustavo Petro Urrego. Ustedes notarán que los medios de comunicación lo han sacado prácticamente de su parrilla, de su programación, y le están dando voces a otros candidatos. Tal vez esté equivocado y al final le den también la voz a Gustavo Petro, que yo lo veo así como dudoso, porque la única razón para que los medios de comunicación, en nombre del equilibrio informativo, le den la voz a Gustavo Petro como quisiéramos muchos colombianos, es que haya presión a través de las redes sociales para que le den el mismo tiempo y con la misma garantía que le han dado a otros candidatos. Obviamente a excepción de Germán Vargas Lleras, que es el candidato del monopolio gubernamental, del monopolio mediático, y a ese le han dado más tiempo. Y yo creo que, sin temor a equivocarme, él mismo hizo el cuestionamiento al director de Noticias de Caracol, a Juan Roberto Vargas, él mismo hizo el cuestionario para que le hiciera las preguntas, porque él manejó la entrevista. Y a Gustavo Petro lo sacaron, o lo han sacado de los medios de comunicación, pero no lo han sacado del corazón del pueblo colombiano. Hace unos días, el fin de semana anterior, estuve allá en Puente Aranda, donde se dio una reunión de delegados progresistas de Colombia Humana a nivel nacional, llegaron muchas personas desde diferentes territorios del país, trayendo firmas. Pero eso no es lo emotivo aquí o lo más sorpresivo, es que ese evento que contó con más de 200 delegados a un candidato como Germán Vargas Lleras u otro de esa misma índole, le valen millones de pesos, tienen que pagar transporte aéreo, en algunos casos hoteles. Eso es una inversión millonaria para que se le movilicen de esa forma. Con Gustavo Petro fue al contrario, la gente vino por sus propios medios económicos, tal vez a maldormir en Bogotá, pero con una alegría, con una esperanza, con la misma alegría que la gente saca 5 mil, 10 mil pesos para financiar la campaña política de Colombia Humana. Y mucha gente ha dicho, oiga, qué ridiculez que el candidato esté pidiendo plata para financiar su campaña, es que eso debería ser la dinámica en el país. No, aquí estamos acostumbrados que el candidato saque millones y millones de pesos, no importa si es de narcotráfico, del mismo erario, de los mismos recursos de los colombianos, a nosotros no nos importa eso, nos interesa que el candidato llegue en camionetas blindadas, en el mejor vuelo de avión, con el bolsillo lleno de plata, como si esa fuera plata de él. Esa es plata, de la salud, de la educación, de la falta de propuestas que hay en el país para generar empleo. De ahí es que sacan esos dineros. Y mucha gente cree que un buen candidato es ese que lleva la tula llena de dinero y que anda con personas que manipulan la opinión pública. A Gustavo Petro lo han sacado de los medios de comunicación, casi no lo vemos ahí. Él se está moviendo a través del Twitter, a través de las redes sociales, y que muchos, a través también de estos medios alternativos, estamos ayudando en esa campaña porque es la campaña del pueblo. Ahora dirán ustedes, ¿por qué entonces si él no es el único de izquierda y hay otros de izquierdas que sí están saliendo y le están dando prensa? Bueno, yo siempre he dicho que el ser humano nace con dos manos, la izquierda y la derecha, y las dos se juntan para robar, para contar dinero. A nosotros nos han robado un hombre de la derecha y el hombre de la izquierda. Yo por eso muy poco creo en esas etiquetas. Lo que yo sí creo es en personas íntegras como Gustavo Petro Urrego. Gustavo Petro Urrego, no sé si está equivocado, pero él no tiene disciplina de partido. Y yo recuerdo, creo que fue Jaime Bateman en una conferencia que dijo, el país está en crisis y los partidos no están ofreciendo nada. Y es verdad, mucha gente ama más la colectividad política, el nombre del partido político que al mismo pueblo que dicen representar. Y eso pasó con Gustavo Petro. Gustavo Petro fue expulsado del pueblo porque a él le importó más la sociedad colombiana, la sociedad bogotana en este caso, y se atrevió a denunciar a un miembro de su partido en ese momento, Samuel Moreno. Porque es que aquí roban y roban, pero se comen, se quedan calladitos porque es que perjudica al partido y por eso roban dentro del Centro Democrático, Cambio Radical, en Alianza Verde, que hay algunos cuestionados. En el pueblo democrático también hay cuestionados, como lo hay cuestionado en el Centro Democrático, Partido Liberal, Cambio Radical en todos los partidos. Ojo, que el único movimiento que no tiene gente investigada por corrupción, sean inocentes o sean culpables, es Colombia Humana. Ahora dirán, pero es que Petro también está vinculado. No, él está sancionado injustamente por algo que lo puede llenar de orgullo y de honra. Está sancionado por defender el bolsillo de los bogotanos al no subir el transporte público para llenarle el estómago a los empresarios que tienen el monopolio de los servicios públicos en Bogotá. Eso al final es hasta honroso. La multa más grande creo que del planeta, 80 millones de dólares por no subir el transporte público en Bogotá. Esa es la sanción que tiene, no está sancionado por corruptos. Así les cueste a los que lo odian, él no está sancionado por corruptos. Ahora, ¿por qué algunos medios le dan la voz a otros que consideran izquierda? Porque es que a la ultraderecha le queda más fácil negociar al verse perdido con personas así, que son más amantes de las colectividades políticas que como una persona con Gustavo Petro, porque Gustavo Petro demostró que él no es legal con la corrupción. Por eso, él no tuvo ningún reparo, obviamente con ayuda del senador Avellaneda, con Carlos Vicente de Ross, denunciar a un miembro de su partido que se llama Samuel Moreno, que está preso y todo el carrusel de la contratación, que está preso. Y no solamente eran del Polo, hay ahí del Partido de la U, Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Conservador, el PIN. No hay del Centro Democrático porque en esa época todavía no existía el Centro Democrático. Si no estarían compitiendo, ¿quién tendría más gente corrupta en ese carrusel de la contratación? Si eran ellos los del Centro Democrático o Cambio Radical. Entonces, eso era lo que yo quería decirles en el día de hoy. No dejarse manipular. Gustavo Petro, por donde uno se mete, a pesar de que lo han sacado de los medios de comunicación, está en el corazón del pueblo colombiano. Es garantía. La gente está sacando de su bolsillo, aportando a su campaña electoral, porque creen en la honestidad y el rumbo político que puede tener el país si Gustavo Petro es presidente. Lo más seguro es que va a ir a la segunda vuelta. Nosotros, por lo menos en mi caso, yo estoy jugándomela toda, sin importarme los resultados y los monopolios que quieran hacer con las encuestas. Yo estoy decidido. Mi voto es por Gustavo Petro, por una Colombia humana ya. Y esa es la decisión de muchos colombianos. La gente del común, los estratos pobres. Y también gente que no ve otra alternativa que ya se mamó de la corrupción. ¿Qué puede esperar ustedes de un señor como Germán Vargas Lleras, por ejemplo? Como dicen por ahí, ¿qué se puede esperar de él si no es eso lo que ustedes están pensando? ¿Qué le puede ofrecer? ¿Qué cambio contra la corrupción puede ofrecer un señor como Germán Vargas Lleras y otro de esas calañas si tienen a toda la gente presa por corruptos y después no que persecución política? Los colombianos estamos recogiendo firmas. Los colombianos estamos aportando a una campaña que es del pueblo. Los demás están financiados por las grandes empresas. Por eso no se quieren unir a Gustavo Petro y mienten diciendo que Gustavo Petro no quiere la unidad. No, Gustavo Petro quiere la unidad. Lo que pasa es que hay candidatos que están financiados por los grupos económicos. Gustavo Petro está financiado, su campaña, su apoyo logístico y político y económico es del mismo pueblo. Es el único candidato que está garantizando que no tiene dineros turbios ni dineros empresariales en su campaña. Esa era la información, opinen a favor o en contra, compartan, denle me gusta, suscríbanse a nuestro canal y no olviden, yo soy Nelson Elchanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe y muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.